Caminar con las licheras, una de las que jamás pudo hallar No le importa la manera de llevar con la super soberanía Yo soy siempre la misma, caminar sobre la sierra Discutir lo que es injusto, destruir luego nacer Voy a asumir todo lo mal que pueda No puedo, no puedo, no puedo, y si quieres, no quiero, llena la piel Puedo ver, no puedo, no puedo, no puedo, y si quieres, no quiero, llena la piel ¡Gracias! ¡Gracias!